Hola amigas, bienvenidos al canal Moda S Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video sobre moda y estrés. Espero te guste estas hermosas ideas. Hoy les traigo las tendencias en blusas de moda para vestir con mucho estilo. Durante mucho tiempo las blusas en el armario desempeñaron el papel de básicos simples. Pero hoy todo ha cambiado. Hace mucho tiempo las blusas eran rara vez tan complejas y versátiles como lo son hoy. Podemos crear una infinidad de looks con estas hermosas prendas. ¿Quieres lucir elegante con poco dinero creando un look completamente nuevo para este año? No te pierdas este video y comparte todas las ideas que te vamos a dar acá. Esta es una prenda económica y hermosa. Las blusas arman un atuendo femenino y elegante de inmediato con unas simples combinaciones. Las blusas modernas del año están hechas desde la particularmente hermosa. Y generalmente ofrecen excelente calidad en las tiendas, sobre todo las online. Los cortes de las blusas son muy modernos y elegantes y en la mayoría de los casos tienen un corte revelador. Con excepción de las blusas que no son tan apretadas y tienen un corte ancho. También pueden ser usadas para crear abruendos casuales cuando necesitamos ropa cómoda o cuando hace calor. Las blusas de colores en particular están muy delante.